En el cráter de un antiguo volcán situado en lo alto del único monte de una región perdida en las selvas tropicales, habitaba el último grupo de grandes dinosaurios feroces. Durante miles y miles de años sobrevivieron a los cambios de la tierra y ahora liberados por el gran Ferocitaurus, planeaban salir de su escondite para volver a dominarla. Ferocitaurus era un temible tiranosaurio rex que había sido que llevaban demasiado tiempo aislados así que durante algunos años se unieron para trabajar y derribar las paredes del gran cráter y cuando lo consiguieron todos preparaban cuidadosamente sus garras y sus dientes para volver a atemorizar al mundo. Al abandonar su escondite de miles de años, todo les resultaba nuevo, muy distinto a lo que habían acostumbrado a ver en el caráter, pero siguieron con pasos fieles durante días. Por fin, desde lo alto de unas montañas, vieron un pequeño pueblo con sus casas y sus habitantes que parecían pequeños puntitos. Sin haber visto antes a ningún humano, se lanzaron feroces montañas bajas, dispuestos a arrasar con lo que se encontraran. Pero según se acercaron al pueblecito, las casas se fueron haciendo más y más grandes y más y más y cuando las alcanzaron resultó que eran muchísimo más grandes que los propios dinosaurios. Y un niño que pasaba por allí dijo, papá, papá, encontró unos dinosaurios en niñatuda, ¿puedo quedármelos? Así las cosas, el temible tiranosaurio y sus amigos terminaron siendo la mascota de los niños del pueblo. Y al comprobar que millones de años de evolución en el cráter habían convertido a esa especie en dinosaurios enanos, aprendieron que nada dura para siempre y que siempre hay que estar dispuesto a adaptarse. Y eso sí, todos demostraron ser unas excelentes y divertidas mascotas.